Reforma energética de Peña Nieto, aquella reforma realmente provocó un desfalco de casi 500 mil millones de pesos a las finanzas públicas, es lo que ha dicho la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, bueno, hoy vemos como estos paniaguados, incluso, pues sí, estos paniaguados se rasgan la vestidura diciendo que hay, no, que el PRI, que el PAN, que lo mejor para el pueblo, pero de esto no dicen prácticamente nada. Y es que, debido al trato preferencial para las empresas privadas dedicadas al sector eléctrico, que la Reforma Energética del 2013 otorgó, hay un boquete de 490 mil millones de pesos en las finanzas públicas. Esto a consecuencia de entregarles recursos a los productores independientes de energías, los famosos PIEs, por 209 mil millones de pesos en subsidios, 60 mil millones de pesos por el no despacho de plantas privadas o 40 mil millones por el no respaldo de energía, solo por poner algunos, algunos ejemplos. Así ya lo ha denunciado Eduardo Bermejo, el gerente de planeación en la dirección de inteligencia energética de la CFE Energía. Esto durante una participación en este foro 21 del Parlamento Abierto titulado Impacto y Desafío de la Reforma Eléctrica, donde aseguró que las empresas privadas se han beneficiado, obviamente, de permisos, contratos, subsidios y de la figura de autoabasto, lo que provoca pérdidas para las finanzas públicas. Parte de lo que decía es que estas empresas se han venido aprovechando de estos esquemas para seguirlos recibiendo de tal forma que hay una disyuntiva de reordenar este mercado eléctrico y que se necesita poner en ventaja a la CFE bajo un esquema que favorezca la igualdad social. Pero, además de todo esto, habla de las pérdidas económicas. Carlos Guevara Vega, es el subdirector de financiamiento y cobertura de CFE, describe estos siete pecados capitales que dejó la reforma energética del 2013, la falta de reconocimiento de los costos de integración de tecnologías de generación intermitentes y poco confiables, el pago parcial de los costos de transmisión de generadores privados, el uso de la figura de autoabastecimiento para crear mercados eléctricos alternos, la venta indebida de excedentes de eficiencia de productores independientes de energía a los pies en el mercado de autoabasto y en el mercado eléctrico mayorista. El trato desigual a las figuras de los pies y de las centrales de CFE que no se respetaron los compromisos adquiridos por CFE previos a la reforma energética en el 2013 y los beneficios limitados a los dueños originales de los recursos renovables. Esto sigue siendo parte del debate nacional y algo que sigue estando en la palestra del mismo. Como les comentaba, realmente se habla de este millonario, este millonario negocio, un multimillonario negocio que abrió la reforma energética de México. ¿De qué tamaño, fíjese, de qué tamaño es el negocio de las energías en México? Es una pregunta que muchos se formulan después de que Peña promulga aquellas leyes secundarias de la reforma energética que abre prácticamente, aquí lo dice, a libre mercado y a darle a los hidrocarburos y electricidad. Es un mercado con muchas ganancias. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el primer semestre en ese año, por ejemplo, Pemex, la venta de crudo de la paraestatal, su principal cliente fueron de 14, 14 mil 500 millones de dólares. Se habla también de la venta de energía de 13 mil millones de dólares. Y esto es prácticamente lo que decían. Nada que festejar con esta reforma energética de Peña Nieto. Dos de las áreas con las que la reforma energética se abre en el capital privado, de acuerdo con CENER, la Secretaría de Energía, las posibilidades de aumentar y darle al gas y al petróleo, así como distribuir gasolina y otros hidrocarburos, pueden crear un mercado complicado. Se habla también de... ¿Creen que el negocio no será para todos? Decía, hay que quitarnos la idea de que la reforma energética va a generar crecimiento. ¿Verdad? Se puso bueno el asunto en aquel entonces. Y ahora sale Damián Cepeda, desde el año pasado traía el discurso de donde descartaba este senador, que a México le pueda pasar como a España, y pedía no comparar peras con manzanas en este debate de la reforma eléctrica, y justifica crisis por tarifas eléctricas en España, porque subió el precio del gas. Esto decía el Paniaguado en esta conferencia que daba ahí desde el Senado, mire, aquí le presento cómo es que andan defendiendo estos oportunistas, el que no se vote, pues la nueva reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Continúan las mentiras del presidente López Obrador y del gobierno de Morena en relación con la reforma eléctrica. Una y otra vez cada día mienten a los mexicanos porque no tienen argumentos para sacar adelante su dañina reforma. A ver, la mañanera, todavía el día de hoy, la comparecencia del titular de la CFE insiste ni una y otra vez que el objetivo de la reforma eléctrica de ellos es para salvar al país, lograr tarifas baratas y evitar que pase lo que pasó en España, dicen, ¿no? Se llenan la boca diciendo es que lo que pasó en España es muy grave y es porque las empresas privadas es lo que queremos evitar aquí en México, pues es una mentira completa. Ahí les va, por dos motivos. Primero, México no tiene un mercado abierto de energía eléctrica como España. Yo te pregunto a ti, tu recibo, ¿es de una empresa privada o es de la CFE? Es de la CFE, ¿verdad? No puede en México vender una empresa privada energía a los hogares. Entonces, no estén comparando peras con manzanas. Pero están haciendo el autoabasto entre estas empresas machuchonas aliadas a los opositores. Falso lo que están diciendo. Segundo, en México, quien pone la tarifa se llama gobierno federal. La tarifa la establece la Secretaría de Hacienda, no los privados, con una metodología de la Comisión Reguladora de Energía. En España hay un libre mercado. Las empresas libremente venden la energía. Eso no puede pasar en México hoy. Pues es lo que están buscando, privatizar, privatizar, privatizar y que estas empresas cada vez se vayan apoderando, ¿no? Entonces, no anden asustando con que se van a disparar los precios. Ahora, ¿por qué pasó eso en España? Muy sencillo. No tiene que ver con que sean privados o públicos. Tiene que ver con que producen, por ejemplo, en base a gas. Subió el precio del gas, subieron los costos de producción de la energía eléctrica. Ahí está, ya usted, entonces ya no se preocupe. Miren, nada más para que se dé un quemón sobre Iberdrola. No, no, este, así, rapidito, sencillito, ¿no? Esta, cheques esta. Ahí le va la nota, miren nada más. Una demanda a Iberdrola por manipulación en Estados Unidos. Ya en México también hay otra. Con la 4T, las empresas españolas como Iberdrola ya no hacen lo que les da su regalada gana. También ya, este, sancionan a Iberdrola. No, la eléctrica española obtuvo una penalización económica por parte de la Comisión Reguladora de Energía luego de ser acusada de vender energía de forma irregular. En la sesión pasada de aquel viernes 28 de enero se aprobaba por unanimidad la resolución que indicaba que la planta Dulces Nombres, ubicada en Pesquería, Nuevo León, hizo negocio con su producción a pesar de tener un permiso de autoabasto. En opinión de la CRE, no respetó el artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía que señala que los titulares de estos permisos no podrán vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica, salvo los casos previstos expresamente. En el documento, la Comisión Reguladora señala que la multa asignada es de 100 veces el salario mínimo de la Ciudad de México por cada kilowatt generado. La planta tiene una capacidad máxima de 700, por lo que la sanción podría superar los 8 mil millones de pesos. Este expediente fue ya iniciado tras una denuncia de la Comisión Federal de Electricidad presentada en septiembre del 2020. Para entonces, Iberdrola ya había presentado amparos contra varias iniciativas del gobierno federal. El acuerdo para otorgar certificados de energías limpias y la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Pero, pues es lo que le digo, ¿no? Pues no dicen nada. Es de esto, miren, no dicen nada. Aquí está el titular. Una empresa de ciberseguridad estadounidense presenta una denuncia contra la empresa española por 110 millones de dólares que implica a sus jefes de seguridad. Iberdrola no gana para sustos en Estados Unidos. Ah, pero aquí sí andan haciendo su faramaya, este espectáculo ecuestre, ¿no? Ya decía, inclusive, Damián Cepeda a los del PRI, que si votan a favor de la reforma eléctrica, pues esto es malo para ellos y que prácticamente es acabarse como partido político. Mira, tengo la esperanza de que no suceda, que no le den los votos, pero yo siempre he sido muy claro. En lo personal, mi opinión es que el PAN no debe de ir ni a la esquina en ningún tipo de acuerdo, ni alianza presente ni futura con nadie que no defienda los intereses del país. Entonces, para que quede claro, para mí, si vota un partido miembro de la alianza a favor de esta reforma que va a dañar los intereses de los mexicanos, el PAN debe de romper esa alianza y se debe de deslindar. Porque no sirve de nada ayudar a ganar a alguien espacios en la Cámara de Diputados o en el Senado si cuando lleguen aquí lo que van a hacer es darle la espalda a los mexicanos y votar a favor de los intereses solamente de Morena. Eso no sirve. Entonces, yo respeto mucho lo que otro partido haga. No soy miembro de otro partido. Como legislador, respeto la decisión individual que cada legislador dé. Pero mi pecho no es bodega para guardarme mis opiniones. Las doy con mucho gusto. Y sí, la verdad es que no me interesa tener una alianza con nadie que no defienda los intereses de México. Yo espero que no lo hagan. Creo que sería un suicidio político para el PRI apoyar esta reforma. Pero, pues para hablar claro, no me ha gustado, como a muchos mexicanos, el titubeo que han tenido. En el Senado otra cosa ha sido. Yo reconocer aquí, ha habido mucha firmeza de compañeros legisladores de todos los partidos, incluyendo ese partido político, y yo lo reconozco. Ahí está, ¿verdad? Pues, ¿usted qué opina? Regáleme su punto de vista, por favor, en la cajita de los comentarios, si es tan amable. Le voy a agradecer, como siempre, su respectivo like, su suscripción al canal, y que active la campanita de notificaciones, si es tan amable. No deje de compartir, pero lo más importante es su comentario. No deje de compartir.